¡Camila, si se puede! ¡Vamos Perú! ¡Aso Perú! Miss Perú Camila Scrivens dejó el nombre del Perú en alto al entrar en el top 10 de las mujeres más hermosas del mundo según el concurso Miss Universo. La bella peruana ingresó al top 20 para luego desfilar en traje de baño, generando los aplausos del público. ¡Vamos, lúcate, hija, ya! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos! Camila deslumbró en la pasarela y le sirvió para pasar al top 10 y desfilar en traje de gala. La reina de belleza hizo gala de su talento para el desfile y no dudó en desplazarse por todo el escenario del Miss Universo. ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Camila, si se puede! ¡Vamos, Perú! ¡Eso Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! Lamentablemente, no pudo obtener el pase para el top 5 y competir por la corona. Sin embargo, Camila realizó una increíble actuación y viene recibiendo cientos de felicitaciones. ¡Felicidades a Miss Perú! ¡Camila escribe! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Camila! 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 Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Vamos!